Hola amigos, vamos a hacer la receta tan esperada de los baby mango Obviamente les doy los ingredientes Un manguito Chamoy, ustedes tengan chamoy Una bebida de dudosa preferencia Este paso lo pueden omitir Y miguelito Ah, y hielos, hielos, usen hielos Vamos a proceder a echar todo en nuestra licuadora Yo para un vasito le pongo un mango y 5 hielos Así tal cual le echan el mango Solo lo parten, yo ya lo partí Solo lo echan y ya Ponen hielo Y Ustedes pónganle 5 Tomamos la bebida de dudosa preferencia Es la primera vez que lo hago, no sé si va a saber rico Así que les voy a decir, le voy a echar un tanto así Y listo El último paso es escarchar Esto siento que no me va a dar tiempo Le pongo así chamoy alrededor de todo el vaso Y No me dio tiempo Entonces le ponen así miguelito Ya le puse el tajín Le ponen miguelito bastante Y ya Así queda el vaso Amigos, de que estoy tan alta Tengo que agacharme Bueno, entonces ya solo vacían Yo le pongo hasta la mitad del vaso, ¿vale? Le pongo la mitad Y le pongo Oigan, acabo de ver algo negro Espérenme Era una casquera de mango Ustedes no lo hagan, haganlo bien Y le pongo más chamoy Así chamoy Bastantito porque Ay, ya tiré Ahorita limpio Y miguelito Así tal cual Y luego le pongo más bibi mango Y así O sea Todo el vaso Todo el vaso llénalo bien Y ya Le pongo más miguelito Digo miguelito Chamoy Ando full tomada, amigos Y miguelito Y tarán Tienen su bibi mango Muy bonito Muy bonito todo, amigos Omitan mi mancha Muy bonito Y lo probamos Porque es la primera vez Que le pongo bebida De dudosa procedencia